¿Quién será el jugador número 24 en los TOTS? Yo no, pero lo vamos a contar ¿Qué pasa, mis amigos? Bienvenidos a la TOT El corner de EA Sports Es un spoiler ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos al corner de EA Sports El corner de Santa Monica Es muy chumo este, ¿eh? Wes Anderson, señor, graduado con honores West Point No habéis visto donde ni la Pues esto es como Lo mejor de lo mejor Empezamos por la portería Donde, por supuesto, está Manolito Tom Hanks Neuer Que, por supuesto, no se va a hacer un hueco aquí En este Team of the Season En la Bundesliga Si el Bayern gana casi siempre en la Bundesliga Desde que está él Pues, por supuesto, tiene una de las mejores cartas Cartas 98, amigo, de saque 98 de kicking De saque O sea Kike Así, de lado Pim Te la aprieta ahí en la papelera Desde... Me ha re... Bauman es una buena carta Hostia, tampoco me ha... Vamos ya con la defensa Donde no falla cada año Perón El defensa de la... Lo que viene a ser un tanque Por la banda izquierda Además, tira las faltas de lujo Como podéis comprobar Si cuando salís del juego Entráis, ya sabéis Ya lo contamos Una vez eso, ¿no? Tira la... En la parte defensiva Tenemos tres centrales Y un lateral Pero bueno Tanto los centrales Como... Quitando aquí el Imi Vamos ya al centro del campo Con uno de los jóvenes Mediocentros Más... Popó, popó, popó Hamsik, Kroos, Kanté, Nainggolan, Ali Acuérdate, Tony Y Keita Uf, el Keita ese sí que es un chetao 90, 85, 91, 92, 92 90, 85, 91, 92, 94, 95 Se me ha inventado Otro que ha hecho un temporador ¿Temporador? El jugador número 24 Es Sigurdsson del Swansea Ha hecho un temporador ¿Temporador? ¿Otra vez? Vamos ya con la parte delantera Los que meten los goles Los que dan las asistencias Los que están siempre arriba Arriba, arriba Siempre arriba Siempre arriba Na, na, na Ingolan no está arriba Está arriba a veces Pues esto ha sido muy malo Mertens ha sido El descubrimiento del año Es verdad que luego Las Champions Tampoco rindieron así Pero ojo Mertens Ha sido Digamos El que ha salvado La temporada del Nápoles Del Nápoles Como es Joder El Nápoles Venga Nápoles No tenía canción Mira El primera víctima De Diego Meján Ya se van a llevar A la ambulancia ¿Habéis visto? Es lo que tiene Amigos ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Gracias por ver el video